Bueno, procurador, ¿qué le vino a la mente cuando vio o escuchó, porque usted estuvo ahí, cuando le dijo, parece un poquito alta, porque parecía hasta que finamente se burlaban de ellos por la suma que pedían? Totalmente, y me recuerdo mi indignación, me trae a la memoria toda la indignación que tuvimos desde el primer día. Recuerdo una reunión que tuvimos en Cancillería, donde dijimos, salgamos a comunicar esto, y salimos a comunicar, yo salgo y explico que nos piden 63 millones de dólares, era en ese momento. Yo explico y salen los que simpatizaban con ellos por llamarlos de algún modo, incluso sale alguna que otra organización, a decir que era mentira, a decir que era mentira lo de los 63 millones. Y a querer poner en tela de juicio lo que yo estaba contando, hasta que yo entonces, ¿qué hago? Busco en la demanda de dónde saco el monto y reparto a los medios de comunicación para que la gente sepa. Y naturalmente era indignante, y luego cuando llegamos a la audiencia, que es lo que estamos viendo ahora, y él dice con absoluta claridad, yo y Martí pedimos 50 millones, la indignación es peor. Y claro que le va a indignar, si a nosotros no indignaba a los jueces también. Y más otra vez teniendo en cuenta, que es lo que siempre yo quiero aclarar, nosotros siempre pusimos en tela de juicio la actitud de la comisión. Fíjate todas las preguntas que le hace el juez chileno a la comisión, y la comisión le dice, ¿voy a responder por escrito? ¿O básicamente, no, la verdad que no tuvimos en cuenta eso? O sea, todas las equivocaciones que cometieron, como que para ellos no importaba. O sea, para ellos este caso no revestía realmente gravedad, como si no es para nosotros. Para nosotros como Estado paraguayo, yo insisto en esto y quiero dejar en claro, como siempre digo, no solo por la cuestión económica, es el flagelo del secuestro. O sea, para nosotros esta era una causa nacional, no por el monto, no porque hicimos historia, no, porque era todos los paraguayos unidos en contra del flagelo del secuestro, de la seguridad de las personas, del derecho a la vida, de no salir más con miedo a la calle. O sea, contra eso estamos peleando. Contra eso peleamos, contra eso peleamos, y cuando ganamos y tenemos esta sentencia histórica, celebramos por eso, por el derecho a la vida de las personas en Paraguay. Lo mismo también celebramos lo del CONARE por eso.